Bueno, lo primero que me preguntaba era qué ha significado este premio para nosotras, bueno, y para mí en particular. Yo creo que este premio ha sido una gran alegría para todas, por muchas cosas. En primera, porque fue una investigación a la que dedicamos mucho, mucho tiempo de nuestras vidas. En periodismo, dedicar un año o más de un año a un proyecto es realmente un sacrificio grande por el desgaste que genera, porque, ¿sabes? Hay muchas urgencias diarias, el periodismo es una labor, sobre todo para el que hace reportería, que todos los días cambia tu agenda, tu tiempo, tu disponibilidad, y mantenerse durante tanto tiempo en función de un mismo tema realmente es una tarea fuerte, ¿sabes? Y desgasta mucho. Te digo esto yo, que permanecí en el proyecto durante un año y algo, pero no puedo ni siquiera pensar lo que puede significar, por ejemplo, para Claudia o para Cintia, que llevan trabajando más de tres años en este proyecto. O sea, realmente eso es una gran alegría, que algo a lo que le has dedicado una parte importante de tu vida profesional, pues rinda frutos en el plano del reconocimiento público, por decirlo de alguna manera. Creo que también es una gran alegría por el hecho de que sea, bueno, la primera investigación de Cuba que logra posicionarse en este premio, también porque demuestra, yo creo que dos cosas importantes. La primera, que se puede hacer buen periodismo desde dentro de Cuba, a pesar de la persecución feroz, violenta y realmente difícil que se vive dentro de Cuba para hacer periodismo. Pero también porque ha demostrado, o sea, una parte importante del equipo, no fue mi caso. O sea, yo estaba dentro de Cuba durante todo el tiempo que trabajé para la investigación, al igual que Cintia. Yo en ese momento no estaba sufriendo una persecución violenta porque no estaba públicamente ejerciendo el periodismo. Los proyectos en los que me enrolaba siempre lo hacía en calidad de anonimato. Pero Cintia sí estaba viviendo una persecución muy, muy difícil en esos tiempos. Y aún así, sabes, nunca se desligó del proyecto y jugó un papel importantísimo en el desarrollo del proyecto. Pero te digo, además, el resto del equipo estaba fuera de Cuba y también fueron vitales. O sea, sin Claudia este proyecto no existiría porque básicamente fue su idea y fue quien inició el proyecto y quien lo llevó a cabo hasta el último momento. Y realmente, Claudia, yo creo que la mayor parte del tiempo del proyecto ha estado fuera de Cuba. O sea, que también el hecho de que periodistas que se han visto forzados a emigrar de su país por la persecución violenta que sufre esta profesión en su país han podido seguir haciendo periodismo, han podido seguir haciendo proyectos importantes de periodismo sobre la realidad de su país. Y el hecho de recibir ese premio, sabes, desde el exilio, yo creo que es algo que también es, sabes, súper importante y súper disfrutable, me imagino, para ellas. Fue una investigación profunda que llevó mucho tiempo, al menos en el proyecto que yo participé, que fue como el segundo proyecto de esta investigación y es como el que termina con la apertura de este sitio web que está aún online, Partos Rotos. Ese proyecto tomó más de un año. Yo al principio no pensé en enrolarme tanto tiempo, pensé solo participar en la parte de las encuestas, pero realmente era un proyecto tan interesante, tan necesario. Yo parí en Cuba, o sea, eso me hizo como que querer mucho participar en ese proyecto porque yo había vivido también el problema al que estábamos abordando, ¿no? La violencia obstétrica. Fue un proyecto que implicó a muchísimas personas, no solo a las cinco autoras que, bueno, que firmamos como periodistas dentro del trabajo. Hubo un equipo importante de procesamiento y visualización de datos que residen en México, se llaman Data Crítica, e hicieron un trabajo encomiable con la visualización de los datos que arrojó la encuesta. También en el diseño de la encuesta participó el proyecto inventario de Cuba. Hubo mucha asesoría por parte de IWPR, dos editores que trabajaron todo el tiempo en el apoyo al texto final. Te digo, fueron muchas más personas que nosotras las que participaron en esa entrevista. Realmente fue un trabajo grandísimo de equipo y coordinar eso y lograr que se engrane en todas las partes y que hay un buen ambiente de trabajo, viviendo incluso en países distintos y todo. Yo creo que eso también fue una tarea encomiable.